¡Tota con los flamencos! ¡Así con las dos! ¡Llámame! ¡Ajá! ¡Rico! ¡Llámame! ¡Si necesitas de mi cariño! ¡Si necesitas estar conmigo! ¡Ya tú bien sabes! ¡Yo soy tu amigo! ¡Ya tú bien sabes! ¡Yo soy tu amigo! ¡Búscame! ¡Si es quien encuentra pronto el camino! ¡Que te conduzca a tu destino! ¡Ya tú bien sabes! ¡Yo soy tu amigo! ¡Ya tú bien sabes! ¡Yo soy tu amigo! ¡El sueño! ¡Llámame! ¡Azú! ¡Migra! ¡Ahora sí! ¡Llámame! Llámame si necesitas de mi cariño, si necesitas estar conmigo, ya tú bien sabes yo soy tu amigo, ya tú bien sabes yo soy tu amigo. Búscame si es que no encuentras pronto el camino, que te conduzca a tu destino, ya tú bien sabes yo soy tu amigo, ya tú bien sabes yo soy tu amigo. Búscame si es tu amigo, ya tú bien sabes yo soy tu amigo. Búscame, búscame, llámame. Llámame, llámame. Búscame, búscame. Llámame, llámame. 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 Gracias.